El español recibía la visita del Granada en el partido que abría la jornada 23 de la liga BBVA. Un encuentro que se le iba a poner muy cueste arriba al conjunto blanquiazul en un encuentro cuyos prolegómenos se vieron marcados por este minuto de silencio. Un recuerdo de Luis Aragonés, fallecido la pasada semana y ex entrenador, entre otros, del español en la temporada 90-91. Cuando arrancó el partido, la primera ocasión clara fue para el conjunto blanquiazul en este disparo de Simao que se marchaba ligeramente desviado después de que la bajara de cabeza John Córdoba. El centro es de Víctor Álvarez y ahí ve muy bien la llegada del portugués, el colombiano Córdoba, que le sirve ese balón para el disparo final desviado de Simao. Mucho más clara fue esta combinación entre Sergio García y Córdoba que no logró culminar el joven delantero del español. Le pegó demasiado flojito, demasiado suave y acabó atrapando sin problemas el guardameta del Granada, Roberto. Ambos conjuntos arrancaban esta jornada separados por tan solo dos puntos. Ojo hasta acción porque iba a marcar el partido el rechazo de Víctor Álvarez rebota en el cuerpo de El Arabi y luego el jugador del español derriba al delantero marroquí del Granada. Eso le cuesta la cartulina roja, ocasión manifiesta de gol a pesar de que se le había marchado muy lejos el intento de control a El Arabi y se quedaba con uno menos a la media hora de partido. El español de Javier Aguirre trató de sacar partido de ello el Granada en acciones como esta. La contra conducida por Buonanotte terminaba con el disparo de Yusef El Arabi que atrapaba Kiko Casilla. A pesar de la inferioridad, el español no dio síntomas de estar con uno menos, de hecho fue mejor en muchos tramos del partido que el Granada. Y fíjense la que tenía ahí Cristian Estuani tras otra genial asistencia de Sergio García. En esta ocasión rechazaba enviando a córner Roberto. En este saque de esquina, ya en la segunda mitad, tenía el primer acercamiento. El conjunto españolista acababa atrapando el guardameta del Granada. Lo volvía a intentar el español, insistimos, a pesar de estar con uno menos desde el minuto 30. No lo parecía. En esta acción, polémica. Se pidió mano de Recio dentro del área. En esa pugna con Coloto caía sobre el césped el jugador del Granada. Tocaba el balón con la mano y reclamaba ese posible penalti el español. Luego todo terminaría con el árbitro señalando la falta de Coloto por ese derribo sobre Recio. Ojo a esta acción en la que tuvo el gol para ponerse por delante el Granada. La acaba enviando al larguero Yusef El Arabi después de recibir ese rebote. Ahí podría haberse adelantado el conjunto de Lucas Alcaraz. Pero el que lo hizo fue el español. Saque de esquina de Sergio García. Remata totalmente solo Héctor Moreno. No logra despejar el Arabi. Está lejos de él y Turra. Está también demasiado alejado Neom. Y al final el mexicano que con este tanto le iba a dar la victoria a su equipo. Para un español que se iba a situar con 29 puntos en la clasificación. Dejando ya muy lejos el descenso. Lo celebraban así los jugadores del conjunto blanquiazul. Al final en Corneia del Prat español 1-1 Granada 0.